¡Ajá! ¡Mira condenada! ¡Ni caballo he pastellado! ¡Ni mujer yo no haya dejado! ¡Ajá! ¡Ua! ¡Ua! Ya era tiempo de dejarte mujer, porque estás envidiacida Ya procúrate buscar, que te puedas hallar, quien aguante tu vida Con tus mañas te amarás padecer, ya conozco tu perfidia muy bien Es veneno tu besar, falsedad tu mirar, maldición tu querer ¡Eso es el partido! ¡Venganse pa' acá jefe! Jugando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, para mí la vida es un sueño Que el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas ¡Échale, babazote! ¡Oh, yeah! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida ¡Arriba Colombia! Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas, benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Pagar por las sendas malas En mi caja de la fina Mis metrallas de tesoro Crucé todito en la vida Hoy es mujeres y oro Yo soy narcotraficante Se la rifa por el polvo Sobre mi tumba Sobre mi tumba levante Una cruz de marihuana No quiero llanto ni rezo Tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra Con leones de mi manada No quiero llanta Yo soy narcotraficante Con leones de mi de laầ